La Biblia La Biblia La Biblia Ando buscando un amor Y ando buscando un cariño Que dé alegría a mi corazón Ay, qué amargo El no tener un amor Ay, son balas Dejan morir a este negro de amor Ay, son balas Dejan morir a este negro de amor 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 Porque me traicionas de minera Dejan morir a este negro de amor Si yo te quise Yo te adoré muy bonito Dejan morir a este negro de amor Y hoy fue tu culpa camino solito Dejan morir a este negro de amor Dejan morir a este negro de amor Dejan morir a este negro de amor Ven, ven, ven cosa buena Y es que te adoro mami Y es que te adoro mami Te adoro mami Dejan har Farid Dejan morir a este negro de amor Te adoro mami Nunca en la第二ko Dejan morir a este negro de amor Y siempre ovirá Dejan morir a este negro de amor T sarcastR Con dolor, tu me dejaste, sin amor, llorando solito, con dolor, como un muchachito, sin amor, con dolor, con dolor, sin amor, sin amor, es una pena señores, con dolor, ya llevo en mi corazón, sin amor, me dejaste, con dolor, en mi bello, sin amor, presionaste, con dolor, mi corazón, sin amor, de negro a una maldita, con dolor, presionaste mi corazón, sin amor. Oye mami, si me hace un negro que lo que tiene es razón. Con dolor, tu me dejaste, sin amor, presionaste, con dolor, el corazón, sin amor, destrozaste, con dolor, mi cariño, sin amor, oye negra, con dolor, como un niño, sin amor, que me dolía la cabeza, con dolor, y no me untaste el sol, sin amor. Vaya. A la boca. A la boca. A la boca. 2, 1, 3, 4, 4, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo está mi cunujo, don Ramón? ¿Cómo está mi cunujo? ¿Está más bien? ¿Cómo está mi cunujo, don Ramón? ¿Cómo está mi cunujo? El cunujo está sembrado, si lo ves no lo conoces El cunujo está sembrado, mi amigo, si lo ves no lo conoces Tiene arroz en abundancia, maíz y plata a moverte ¿Cómo está mi cunujo, don Ramón? ¿Cómo está mi cunujo? ¡Qué lindo está! ¿Cómo está mi cunujo, don Ramón? ¿Cómo está mi cunujo? A la mame salve el día, con Ben González Joaquín A la mame salve el día, mi amigo, con Ben González Joaquín Con el machete en la mamo, a cortar lo que se trajo ¿Cómo está mi cunujo, don Ramón? El cunujo está sembrado, mi amigo ¿Cómo está mi cunujo, don Ramón? ¡Qué lindo cunujo tengo yo, don Ramón! ¿Cómo está mi cunujo, don Ramón? Yo se lo dejé bonito, don Ramón Y canto quiero brindar a los cubanos sinceros A los que con gran esmero me supieron conquistar No es que yo sea largoso Que mis canciones son buenas, digo con mente serena Y ahora puedo asegurar que Cuba va a celebrar Primero una libre noche buena ¿Cómo está mi cunujo, don Ramón? El cunujo está sembrado, mi amigo ¿Cómo está mi cunujo, don Ramón? ¿Cómo está mi cunujo, don Ramón? ¡Hierro! Quiero que me recuerdes Como algo en tu vida Que quiso brindarte Amor y ternura También ayudarte Espiritualmente El tiempo y la distancia Son los dos factores Que esconden rumores Pero ya no importa Para dos amores Espiritualmente En la intimidad Espiritualmente Yo te cantaré Espiritualmente Contigo estaré Contigo estaré Tiene la llave, Miguel Toca sabroso Tiene la llave, Miguel Toca sabroso Quiero que me recuerdes Quiero que me recuerdes Como algo en tu vida Que quiso brindarte Amor y ternura También ayudarte También ayudarte Espiritualmente Espiritualmente El tiempo y la distancia Son los dos factores Que esconden rumores Pero ya no importa Para dos amores Espiritualmente En la intimidad Espiritualmente Espiritualmente Yo te cantaré Espiritualmente Espiritualmente Contigo estaré La, 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 la La, 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 la De la rumba a mí me gusta El quinto y el tumbador De la rumba a mí me gusta El quinto y el tumbador Y un mulato que baile Cuando el coro está entonando Y yo solita inspirando Un sabroso guaguango Y yo solita inspirando Un sabroso guaguango De la rumba a mí me gusta El quinto y el tumbador Y un mulato que baile Cuando el coro está entonando Y yo solita inspirando Un sabroso guaguango Y yo solita inspirando Un sabroso guaguango De la rumba Que bueno está De la rumba Para guarachar De la rumba Cuando se baila la rumba Hay que mover la cintura Bailar con salsura Un poquito de santunga A todo aquel que divulga Que mi ritmo no está bueno Y en vitales hoy yo quiero Para que goce mi rumba La rumba Que bueno está La rumba Para gozar La rumba Me gusta a mí La rumba Ha llegado la ocasión Que aprovecho este momento Canto con sentimiento Mi bonito inspiración Te canto de corazón A todito el mundo entero Pa' que sepan que los quiero Con todo mi corazón La rumba Que bueno está La rumba Para gozar La rumba Me gusta a mí La rumba Para guarachar La rumba ¡Ay, la rumba! ¡Ay, la rumba! La rumba La rumba La rumba ¡Ay, la rumba! 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 La rumba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!